La Z107.3, Coca-Cola Energy y Enrodeo Santa Fe se presentan Una emoción de energía, de alegría, de música Un evento espectacular se reúne a los grandes representantes de la cumbia en un mismo escenario A continuación Un grupo con un estilo único, definido, popular y con el sabor que acompaña a las agrupaciones de éxito El espectador de la cumbia con Z107.3, Coca-Cola Energy y Enrodeo Santa Fe se presentan El espectador de la cumbia y Enrodeo Santa Fe se presentan El espectador de la cumbia y Enrodeo Santa Fe se presentan